Música Les damos la mas cordial de las bienvenidas a 13 plazas 13 con Angie Lozano Comenzamos Música La Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero de Tlaxcala, México Es un emblema de la cultura taurina y cuenta con una gran historia y una belleza singular Permíteme contarte un poco más sobre este hermoso lugar Yo soy Angie Lozano y esto es 13 plazas 13 Comenzamos Música 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 La Plaza de Toros es conocida también como la Tacita de Plata Por sus dimensiones arquitectónicas y por su belleza Es considerada la más hermosa de México Música Música En el periodo de Rafael Ávila Bretón La Plaza fue remodelada y reinaugurada en el año de 1945 el 2 de noviembre Música En esta ocasión participaron los toreros Ramón López y Jorge Aguilar el Ranchero Como torero principal de Tlaxcala Se lidiaron cuatro novillos de las dehesas tlaxcaltecas De Piedras Negras, Coajamalucan, Sotoluca y Rancho Seco Música Música En 1947 se inicia la construcción de la Plaza de Toros como actualmente la conocemos Con unos arcos parecidos a los de los portales de la capital En 1948 la plaza es utilizada por primera vez para un evento político En 1981 se nombra la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero En homenaje al torero tlaxcalteca por su trayectoria Nacido en Piedras Negras Fallece el 27 de enero por un infarto ese mismo año Música La Plaza de Toros está construida de adobe, tepetate y jalnene Tiene cinco filas de tendido y tres en los arcos Música El aforo de esta plaza es de 2.341 aficionados Sin contar a los que se reúnen a un costado del campanario a ver el cartel taurino Cuenta con seis toriles, dos corrales El diámetro de la plaza es de 33 metros Algunos de los matadores que han estado en esta bella plaza son José Lito Adame, Octavio García El Payo, Diego Silvetti, Eulalio López, El Soto Lukok Julián López, El Juli, Antonio Ferrera, El Rejoneador, Pablo Hermoso de Mendoza e Isaac Fonseca Dentro de los toreros tlaxcaltecas tenemos a Rodolfo Rodríguez El Pana, Jorge Aguilar El Ranchero, Uriel Moreno El Zapata, José Luis Angelino, Rafael y Alberto Ortega, Angelino de Arriaga, Gerardo Rivera, Sergio Flores y José María Macías Las corridas tradicionales de esta bella plaza son la de todos los santos, la del sábado de gloria y la corrida de la prensa La sportada es de 33 metros ¿Sabías que la Plaza de Toros solía ser el cementerio del conjunto conventual de San Francisco? Recordemos que los atrios de las iglesias han sido espacios de descanso desde el periodo de la conquista. Otro dato, hace 12 años en Tlaxcala, la Fiesta de Toros es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad. La Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2021. Actualmente esta Plaza de Toros se encuentra abierta para el disfrute de los turistas y el acceso es gratuito. En ella puedes tomarte fotos con la utilería de los toreros para que presumas lo diestro que puede ser con la muleta y las banderillas. Te invito a conocer la plaza más hermosa de México. Yo soy Angie Lozano y esto es 13 Plazas 13. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 13 Plazas 13 es una producción de Grupo Monitor.com